Voy a salir, a decidir Felizmente casado, le pediste la mano en Disney, ataviado con un look de príncipe ante la mirada de toda la comunidad hispana en Estados Unidos y con un discurso que francamente cuando yo lo escuché dije caramba, esta mujer es una mártir porque allí confesaste, entre otras cosas, haber sido muy infiel ¿Tú recuerdas esas palabras que dijiste para pedirle la mano a quien hoy es tu esposa? La verdad no las recuerdo Yo sí, te puedo refrescar la memoria No, yo no las recuerdo pero sí sé que, no es que le confesé ella sabía que yo había sido muy infiel pero lo de nosotros comenzó de una manera tan casual ¿sabes? y con tan poco compromiso creo yo por lo menos así lo visualicé yo tú sabes que las mujeres son más sensibles que los hombres y quizás yo venía pues de una crianza muy machista y para mí en algún momento nunca o sea yo nunca sentí cuando yo era infiel que yo le estaba haciendo daño a alguien ¿me entiendes? nunca lo sentí hasta que ella me lo hizo ver ¿me entiendes? y me lo hizo ver entonces mi ritmo fue bajando mi ritmo fue bajando y yo fui convirtiéndome en una mejor persona o sea una persona más rescatada porque es que yo sentía que yo no tenía compromiso con nadie que era yo ¿me entiendes? entonces yo salía con mujeres y salía con mujeres en revistas y salía agarrado de la mano de cualquier lugar y no me importaba ¿ya cambiaste? bueno he cambiado bastante ¿eres fiel ahora? he cambiado bastante eso es un proceso me imagino he cambiado bastante y yo hablaba de tu papá porque alguna vez tú comentaste que el problema es hereditario es decir que a ti eso te vino de tu papá yo me pregunto si es que el tema de la infidelidad está en el ADN o sale en una prueba de sangre o algo así pero lo viste en casa no en el ADN no lo que pasa es que yo viví una situación muy irregular ¿sabes? con mi padre una situación bastante difícil de explicar y que hasta el sol de hoy yo todavía no me he atrevido a sentarme con mi mamá para preguntarle ¿me entiendes? de cómo era la dinámica de mi papá ¿me entiendes? porque yo conocí a varias mujeres de mi padre ¿me entiendes? y mi papá siempre fue un gran padre y su consigna era yo soy un gran padre ¿me entiendes? yo voy a ser un gran padre no sé si voy a ser un mal esposo no sé si voy a ser una mala pareja pero a ninguno de mis hijos le va a faltar nada y siempre voy a ser un padre responsable entonces cada vez que yo le preguntaba a mi papá a mi mamá sobre mi papá mi mamá siempre me decía al igual que sus otras mujeres le decían a sus hijos los problemas de pareja con su papá son conmigo usted tiene un gran papá y esa va a ser tu visión de ese señor ¿me entiendes? porque tú no eres pareja de ese señor yo soy la pareja si me toca sufrir a mi entonces soy yo la que sufro entonces fíjate yo lo vi de esa manera yo creo que las mujeres antes también se sumaban al machismo entonces yo crecí con eso yo crecí en algún momento sintiendo que que bueno que fíjate no es lo que pienso ahora para mujeres yo sentí en algún momento sintiendo que la mujer era de la casa y el hombre era de la calle así yo creo que no tengo la culpa de eso y y ver un escenario distinto toma mucho tiempo de transformación porque eso es una crianza entera ¿entiendes? eso es un hábito no es que viene en el ADN pero es lo que tú estás viendo todo el tiempo no es lo mismo los compañeros míos que tenían al papá y a la mamá que estaban juntos todo el tiempo y que yo veía ese escenario y yo me embelezaba ¿sabes? yo tenía un amigo en el colegio que el papá y la mamá ellos salían en bicicleta ¿me entiendes? como que iban toda la familia parecía la familia de los paticos ¿entiendes? y yo decía wow que increíble sería tener eso pero no era mi realidad ¿me entiendes? entonces cuando yo empezaba una relación lo menos que me preocupaba era por el tema de la fidelidad o por el tema del respeto o nada no lo había vivido ¿me entiendes? yo no lo había vivido y no entendía lo que era una familia funcional una familia concreta una familia ensamblada nunca lo vi de esa manera y poco a poco a pesar de que mi esposa tampoco tuvo eso este ella agarró el ejemplo al revés ¿ve? entonces ella empezó a enseñarme sobre eso y me encanta escucharte decir eso y saber que se acabó la búsqueda que hay una mujer que te da paz que te da familia donde termina la búsqueda también es interesante la autocrítica ¿no? la capacidad que tuviste de mirar hacia adentro y en ese ver hacia adentro me voy a otro terreno porque también encontraste una pasión política que ha generado todo tipo de especulaciones hay quienes dicen que eventualmente tú vas a aspirar a algún cargo político hoy te lo pregunto ¿eso se ha cruzado por tu mente? ¿eso te ha quitado el sueño alguna vez? no, nunca me he quitado el sueño pero se me cruza por la mente obviamente porque todo el mundo me lo pregunta y todo el mundo me lo dice yo creo que yo estoy para aportar algo positivo ¿entiendes? es difícil entender uno como ser humano cuál es el propósito para los que creemos en Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿entiendes? yo creo que el propósito debe ser de todos aportar algo positivo eso es todo ¿entiendes? si yo tuviera que optar por la política para hacer algo positivo entonces me tocará más adelante en este momento para serte sincero no es algo que visualizo ¿entiendes? no lo siento ¿me entiendes? no lo siento yo porque a mí me gusta el arte me gusta la música me desempeño muy bien en el estudio saber lo que he estado haciendo durante años meterme noche tras noche a tratar de desarrollar la habilidad de poder escribir una canción en una misma noche ¿me entiendes? entonces no creo que quiera alejarme de eso para empezar una nueva etapa de algo que realmente no me apasiona pero ¿tú sabes qué sí me apasiona? ayudar me apasiona poder hacer algo por el prójimo me apasiona y me gustaría que la gente en general en el mundo sintiera esa misma pasión ¿me entiendes? ahora si esa pasión me lleva a la política en algún momento pues es un camino que en realidad no tenía previsto para nada pero lo bueno es que cuando uno va sin expectativas siempre se lleva a nuevas sorpresas me alegra que estés acá en Venezuela a pesar de las circunstancias y tus canciones llegan al corazón no solamente porque son contagiosas la música el sonido sino porque las letras penetran en lo más profundo y tienen que ver con nosotros así por ejemplo cuando yo escucho valiente y tú hablas de la suerte que tuviste cuando pequeño pienso que fue mi misma suerte y cuando dices que ya casi sientes que llegó la libertad yo también lo he sentido ¿hoy tienes esperanzas para Venezuela? claro que tengo esperanzas para Venezuela mi mayor esperanza es que no nos vayan a inventar una ley que nos prohíba elegir a un nuevo presidente en el año 2018 ¿sabes? y tengo mis esperanzas puestas en eso que vamos a salir masivamente cuando nos toque a votar por un cambio para este país termine happy happy esta entrevista Nacho gracias por tu tiempo y gracias por la franqueza con la cual abres tu corazón y tus vivencias con el país espero que haya una segunda parte porque quedaron historias por contar pero no te tardes un año en aceptar la próxima entrevista ¿vale? prometido prometido ahora quiero decirle a Venezuela que estoy siendo lo más sincero que puedo ser y que espero que tomen todo lo que estoy diciendo como una expresión de mi corazón y no es que yo me considere humilde pero estoy expresándole con toda humildad lo que siento yo no me creo más especial que nadie no me creo un mejor ser que nadie yo creo que todos merecemos lo mismo pero siempre voy a votar por la justicia y si justicia nos falta es por justicia lo que tenemos que luchar es que aquí no hay fachadas esto es Nacho en íntimo ustedes pueden seguir interactuando con esa etiqueta nos vamos con la promesa de que el próximo domingo estamos de vuelta con más Day to Day estilo urbano y casual que realce y complementa el día a día de toda mujer Dona Sin Plants el complemento